De acuerdo, contaremos como es habitual cada domingo con los comentarios de Joaquín Ramos Marcos que nos aclarará las jugadas más durosas, más polémicas. Está aplaudiendo el estadio del FC Barcelona. A lo mejor queriendo despejar cualquier fantasma, Michael. Pues probablemente sí. Ahora es un aplauso espontáneo, ¿eh? Y gritos para los nombres de los 11 jugadores del FC Barcelona. Secorea, la alineación por parte de los aficionados. Existe unión, evidentemente. No se puede hablar de que la movida de la semana haya afectado a los aficionados, al menos. Es que yo al fato un ambiente muy pro, muy pro Barça, muy apoyando el equipo y todos. Yo estoy encontrándome aquí ahora mismo en el Camp Nou muy unido, ¿eh? Pues acaba de comenzar el partido. En el Camp Nou a la izquierda juega el FC Barcelona. A la derecha lo hace el Deportivo de la Coluña. El primer balón que ha tocado Nadal lo ha hecho a la posición de Sergi. ¿Todo esto en qué momento? Porque, bueno, todo va a depender de la pelota que ahora toca Nadal. Gika Popescu enviando hacia la posición de Robert Prosineski. No pudo llegar Prosineski a ese balón. Será saque de bando favorable al Deportivo de la Coluña. Guardado desde la línea lateral Nando para el conjunto de John Benjamin Tosak. Lo ha hecho hacia la posición de Dimitri Vazchenko. De nuevo Nando. Ha perdido la pelota. Recuperó Rouget para el FC Barcelona. Balón a la posición de José Mario Vaquerón. Un día adelantado ahora para Luis Figo. Figo que juega en la banda derecha de nuevo a la posición de Nadal. Ahí tiene también el apoyo de Robert Prosineski. Lo que decido para Iván de la Peña. Tocó de la Peña hacia Vaquero. Otra vez Iván de la Peña. El balón de la Peña para Rouget. Rouget que juega con Pep Guardiola. Un lío de Pep Guardiola. Lo va a atrapar sin problemas. Lianio. Buscaba ese pase. La posición alentada de Nadal. Va a jugar ya Lianio. El guardameta del Deportivo de la Coluña. Recupera esa pelota Iván de la Peña. Le queda corto el saque de puerta de Lianio. De la Peña que ha jugado con Pep Guardiola. Balón de Guardiola a la posición de Nadal. Le queda corto el apoyo de Prosineski. Pero retrasa hasta la posición de Gika Popescu. Parece que Nadal va a hacer lo de Chapi Ferrer. Y Sergi intentaba ahora llevarse ese balón ante Nando. No lo consiguió. Se llevó la pelota del jugador del Deportivo de la Coluña. Ha retrasado Nando a la posición de Paco. Ahí está el exjugador del Rayo Vallecano. Lleando hacia Chiqui Beguiristain. Un viejo conocido también de los aficionados del Barcelona. Le estará gustando también jugar en este estadio de nuevo. Nando. Balón de Nando hacia la posición de Mauro Silva. Que dejó pasar la pelota. Dio largo de Boro. Buscando la carrera de Fran. Fran su pase hacia el punto del penalti. No encontró rematador esa pelota. El capitán del Deportivo de la Coluña. Se perdió por la línea lateral. Será saque de banda para el Barcelona. Que juega Nadal ya a la posición de Carlos Busquets. Busquets que jugó ya con el hermano Jika Popescu. Balón de Popescu. Para Rouget. Largo de Rouget García hacia Luis Figo. Luego perdiendo la pelota Figo. La recuperó en cualquier caso ante Alfredo. Se llevó muy bien la pelota Figo. Ahí está el portugués. Puede colgar el balón hacia el punto de penalti. Aunque prefiere retrasar de nuevo la posición de Rouget. Rouget en la frontal. Ahí va a despejar Paco. Va a salir jugando de nuevo el Deportivo de la Coluña. Mauro Silva se apoyó en Chiqui Beguiristain. De nuevo Mauro Silva. Con Donato. Tocado Boro. Alfredo. De nuevo Boro. La presión de Figo. Va a recuperar la pelota. Pero señala falta Fernández Marín. De nuevo falta. El golegiado. Valencia. Esas medias que estamos viendo. Son las de la época de Johan Cruyff jugador. Sí, sí. Yo estaba pensando antes. Medias parecen nuevas. Están buscando. Año nuevo. Medias nuevas. Vuelve a recuperar el Barcelona esa pelota. Jugado Nadal a la posición de Robert Prosineski. La pelota buscó el apoyo y lo encontró en Guardiola. Guardiola hacia José Mari Vaquero. El que ha recuperado la pelota ha sido Mauro Silva para el Deportivo de la Coluña. El balón de Mauro Silva. La posición de Chiqui Beguiristain. De nuevo Mauro Silva. Continúa con la pelota. Y acaba jugando en la banda izquierda a la posición de Nando. Envío largo de Nando para la carrera de Fran. Ahí va a llegar Fran. Llegó también Sergi. Será balón de banda para el conjunto de John Benjamin Tosa. No hay cuantas veces decimos eso en el temprano. Llega Sergi. Un millón. Que llegan al ataque. Llega la defensa. Ahí veíamos a John Tosa. Viviendo con atención el partido. Nando. Jugado dentro del área. Cerrachenko que quiso peinar. Dejó la zaga azulgrana. El rechazo ha sido para Mauro Silva. Jugó Mauro Silva con Donato. Le quiere quitar el balón. Iván de la Peña no lo consigue. Continúa con la pelota Donato. Acabó tocando Nadal. Será córner. Saque de esquina para el Deportivo de La Coruña. Que se ha de lanzar a la derecha de la portería. Defendida por Carlos Busquets. Y se le empazó a Mauro. A probar su suerte en la vanguardia. 5 minutos. Se fue un poñal de la primera parte. Así que Wittgenstein al lanzamiento de este córner. Lendoiro al palco. Como nos dice Joseph Pedrerol. Balón de Fran. La pelota. Que intenta jugar de nuevo el conjunto gallego. No llegó Boró a controlar esa pelota. No pudo Boró a controlar esa pelota. Saque de banda para el Barcelona. Joseph Pedrerol ha llegado Lendoiro. Así es. El presidente de un Augusto César Lendoiro acaba de llegar en un vuelo que tenía a las 6 de la tarde de La Coruña. Y acaba de llegar ahora mismo al palco del Nouca. Por ahí lo encontraremos enseguida. Por ahí lo encontraremos enseguida. Está todavía en el antepalco. Augusto César Lendoiro. Oiga Luis Figo para el FC Barcelona. Balón de Figo a la posición de José Mayo. Vaquera después pasar la pelota. El balón para Iván de la Peña. Iván de la Peña quiso jugar con Vaquero. Ha recuperado el balón. Chiqui Beguiristain para el Deportivo. Buscó les que se quedó en vez del Sparon. Casi colaba. Ratchenko se ha llevado esa pelota. Corría adelantado Chiqui Beguiristain. También Fran optó por jugar en la banda derecha para la carrera de Alfredo. Allí ha llegado Alfredo Santelena. Se va a marchar de Rouget. Atención Alfredo. Está dentro del área. El balón atrás. Ahí se va a dar la media vuelta. Ratchenko quiso encontrar también a Chiqui Beguiristain. Recuperó la pelota del Barcelona. Le sale buscando la contra. El envío hacia Robert Kosineski. De Rouget se ha quedado corto. Quiere recuperar ahora Vaquero. Lo hace en falta sobre Mauro Silva. Falta del capitán del FC Barcelona. Y ahí está Augusto César Mendoiro. Llegando al palco presidencial del Camp Nou. Rouget ha cortado la trayectoria de ese balón. Y juega ya Pep Guardiola. Guardiola. Figo. Corto de Figo. Ha caído. Ha caído. Ha caído la ventaja. Por favor, Marín. Porque llegaba Iván de la Peña. Iván de la Peña. El recorte. Su disparo. Liaño. El disparo de Iván de la Peña. Lo atrapó el guardameta del Deportivo de la Coruña. Pues estuvo esperando un movimiento. Intentando buscar a Vaquero. No le encontraba un movimiento de Robert Pozoneski. Y al final, dado que ninguno de los dos pudiera ofrecerse. Buscaba el disparo. En condiciones más dificultosas. Que su primera opción. Cuando buscaba a Vaquero. Juega Paco para el equipo gallego. Ha recuperado de nuevo el balón de la Peña. Guardiola. Intenta desmarcar en la bomba izquierda Luis Figo. Guardó la pelota. Guardiola. Anteronato. Repensó la posición de Rouget. Oiga, Rouget con Nadal. Nadal y Sergi. Este hacia Jika Popescu. Popescu. Vigo. Vigo hacia la posición de Robert Pozoneski. Se anticipó y Nando. Rectifica Popescu. Pero se resbala. Se lleva la pelota Nando. Tiene el apoyo de Dimitri Ratchenko. Continúa con la pelota Nando. Por detrás llega también Chiqui Beguinstein. Hacia elba la pelota. Beguinstein dentro del área. Ha llegado antes Carlos Busquets para atrapar ese balón. Se cruzó también Abelardo para estorbar a Chiqui Beguinstein. En esa llegada peligrosa del Deportivo de la Coruña. Es peligrosa pero lamentable. Porque cuando Nando llega es que lo demás sus compañeros la admiraba. Como si estuviera animándole. Venga, chuta, chuta. Y que solamente hubo apoyo por la parte de Chiqui Beguinstein. Sus compañeros le miraban. Todavía hay un partido en juego. El Tenerife Sporting marca Ramis en el minuto 84. Tenerife 2, Sporting 0. Ocho minutos y medio en el Camp Nou. Con 0-0 en el marcador entre Barcelona y Deportivo de la Coruña. Juega Sergi. Vio adelantado de Sergi hacia José Mario Vaquero. Va a salir Liaño. Tocó de cabeza a Prosineski. Quiso empalmar esa pelota Robert Prosineski. Sabiendo que estaba adelantado y fuera de su portería a Paco Liaño. No le salió bien en este caso al jugador croata. Y el que juega ya es Alfredo Santalena. Pasó Alfredo a la posición de Mauro Silva. Otra vez Alfredo. A punto de perder. Perdió porque le entregó la pelota a Iván de la Peña. Adelantado José Mario Vaquero. Tiene el apoyo de Prosineski. Continúa de la Peña. Le deja el balón a Prosineski. Ahí está el croata. Intenta el regate. No puede desbordar a Mauro Silva. Recupere el balón Nando. Envío Nando a la posición de Fran. Continúa con la pelota Fran. Tocó Donato también Mauro Silva. Uno de los jugadores del Deportivo. Manos de Pep Guardiola. Es que el Deportivo tiene un problema. Iván de la Peña está recibiendo el balón en muchísimo espacio. Precisamente porque Donato y Mauro Silva están jugando al lado. Digamos, a la misma altura. Sin embargo, el Barça está jugando con Pep Guardiola con medio centro. Luego con la Peña por delante. No a Lauro, pero por delante. Y luego Vaquero por delante viene. El Deportivo está jugando con dos medio centros a la misma altura. Y el Barcelona tiene más profundidad. Una línea y tres vertical. Paco en profundidad para Ratchenko. Ahí ha llegado el exjugador del Racing de Santander. Controla Ratchenko. Quiere encarar a Bernardo. Ratchenko indica Fernández Marín. Que saque de puerta para el Fútbol Club Barcelona. Se lleva las manos a la cabeza de Ratchenko. Joaquín, ¿qué te parece la jugada? Bueno, la verdad es que el jugador del Deportivo hace mucho por provocar esta falta. Pero la verdad es que la hay. Existe, ¿no? Hay un intento de poner la zancallada de Abelardo a Ratchenko. Juega el balón Fran para el Deportivo de la Coruña. Le dejó Fran la plota a Ratchenko. Balón para Fran fuera de juego. Levantó el banderino el juego de línea indicando fuera de juego de Fran. Bueno, ofensivamente, menos mal para el Deportivo de la Coruña que este señor está en el campo. Me refiero a Fran. Porque está provocando todo. Buscando espacio y tras la espalda de la gente. Perdona, Michael. Me parece una vía fuera de juego, ¿no, Joaquín? Pues no, tiene razón. Fran estaba perfectamente habilitado en esta juego. Es el único futbolista del Deportivo que está buscando las espaldas de primero de Nadal o de Sergi. Está provocando muchísimo movimiento, ofreciendo alternativas para su centro campo. Y menos mal para Toja que está en el campo del momento del capital. Juega el Barcelona. Guardiola, balón para Iván de la Peña. Quiere tocar con Vaquero. Vaquero le devoya a Iván de la Peña. Dentro del área, Iván de la Peña intenta el disparo fuera. A la izquierda de la portería de Lianos se fue el disparo de Iván de la Peña. Y ese es el disparo anterior, la oportunidad anterior de Iván de la Peña. Intentó sorprender desde fuera del área Paco Lianos. En esta última jugada, la pared entre De la Peña y Vaquero. Ahí está. Puede hacer mucho daño si funciona esa pared. Me veo muy chisposo en el tren de juego y en De la Peña. Ya, yo tengo una debilidad muy importante para ese futbolista. Más de media España, me parece. Ratchenko. En cara de nuevo a Velardo. Ahí está Ratchenko. Su pase ha llegado. Prostinetsky y Kornel. Saque de esquina para el Deportivo de La Coruña. De nuevo se lanzará a la derecha de la portería defendida por Carlos Busquets. De nuevo va a ser Chiqui Beguiristain el encargado de lanzar el tren. Cuanto ganando Chiqui. Está Beguiristain. El pase de Chiqui Beguiristain se va a perder por encima de la portería de Busquets. Se la saque de puerta favorable al FC Barcelona. No es el mejor centro que habrá tirado en su vida. Chiqui. Realmente está pensando la misma cosa. Yo creo que estará un pelín enfadado. Porque hemos visto Ratchenko recibió un balón con el espalda de la portería. Pero ningún centrocampista que optaba para subir para el disparo. Hemos visto ya a Fran operando en medio solo. Y ese escapado de Hernando. Y ningún apoyo para el lacer adecuado. Atención a Guardiola que juega esa pelota para el Barcelona. Continúa Guardiola. Hago el disparo pero acabó tocando la pelota y perdió el balón. Ah, me acuerdo así. Sí. Se engañó así. Primeros minutos de partido. Juan Carlos Nieto en los banquillos. De momento tranquilidad entre los técnicos. Johan Kulif y John Benjamin Tosa. Bueno, tranquilidad relativa porque John Tosa lo que quiere es intentar que Paco cierre un poquito más a la banda derecha por el peligro que lleva Robert Prozieneski sobre todo. Hoy en los perritos de John Tosa. De la peña. En profundidad del balón para Figo fuera de juego. Levantó el banderino de cuatro línea indicando la posición antirreglamentaria de Luis Figo. Joaquín. Y está un poquito más adelantado que los defensores. Por lo tanto es posición ilegal. Yo creo que hay una media docena de futbolistas españoles que podrían haber visto este pase de Iván Malapeña. Lástima para él y para Figo que el portugués estaba enfriado el juego. Pero la visión del juego, la visión del juego es una visión fantástica de Malapeña. Jukic. Ha enviado Jukic a la posición de Poro. Continúa con la pelota Poro. Buscó el apoyo en Fran. Está retrasado. Jugó con Mauro Silva que acabó perdiendo la pelota. Recupera el Barcelona. Pero Guardiola que no pudo enviar ese pase a Luis Figo. Recupera el balón, Fran. Nando. Nando adelantado para Chiqui Beguiristain. Fuera de juego de Chiqui Beguiristain. Pues yo no sé por quién Nadal. Parece que salió tarde Nadal. Como podemos ver. Efectivamente. No hay fuera de juego para Jokic. No hay duda, ¿no, Joaquín? Tampoco, tampoco hay. No están demasiado afortunados los compañeros de Fernández Marín. Juega Abelardo para el Barcelona. Balón a la posición de Robert Prosineski. Prosineski que retrasa hacia Jika Popescu. Balón de Jika Popescu para Rouget. Rouget de nuevo con Popescu. Este para de la Peña. Popescu, Abelardo. Abelardo juega con Luis Figo. Luego la flota Figo. Ante él está Nando. Otra vez Abelardo. Popescu. Hacia Figo. Se equivocó en el pase ahora Jika Popescu. El balón se acaba perdiendo por la línea lateral. Es saque de banda favorable al Deportivo de la Coruña. Se miran. Carlos Rezal y Johan Cruyff. Diciendo hay que arreglar algo a lo mejor. Aunque a lo mejor está pensando que su hombre más adelantado vaquero tiene que tener más movilidad para ofrecer más huecos para su centrocampista. En el centro campo del Barça está gozando de mucha posición. Pero cuando mira hacia arriba tiene Figo una banda. Prosineski en otra banda. Y José Mari algo estático. Es muy importante para el Barça que José Mari vaquero sea mucho más móvil. Atención a ese balón de De la Peña que juega con Nadal. Arrancó desde atrás Nadal. Intenta sorprender con ese disparo que se va a córner. Saque de esquina para el Barcelona. Cuando me refiero a la movilidad del delantero centro. A veces no es importante por donde mueva. Ah, me refiero a que no tiene que ponerse en fuera de juego evidentemente. No es importante para donde mueva. Es importante que siga cambiando el panorama para el centrocampista. Y ofrezca posibilidades. Se va a lanzar ya el córner. Lo va a lanzar Robert Prosineski. A la derecha de la portería de Liaño. Lo ha hecho en corto Prosineski. Con Iván de la Peña. De nuevo Prosineski. Pica la pelota Prosineski al larguero. El balón de Robert Prosineski se ha ido al larguero. Con qué suavidad y con qué elegancia tocó esa pelota el croata. Bien tocado. Bien tocado. Y atención a la contra del Deport. Porque ahí corre Fran. Ha corrido más que él en cualquier caso. Seb Guardiola que recuperó el balón. Pero yo creo que John Kosciak no tocó el nuez de la zaga con tanta suavidad. Porque hay un dos contra uno en la esquina. Y solamente un deportista sale para tapar dos futbolistas. Es una invitación a los dos blaugranas a entrar y pisar en el área. Como vimos con ese disparo. Bueno, ese disparo tocado. Ese toque suave. Sí, sí. Por cierto, veíamos como el Tenerife consigue su tercer gol. Ya en el minuto 90. De partido. El balón adelantado hacia la posición del exigio. El partido de Tenerife. Que por cierto, ya ha finalizado. No pudo llegar a esa pelota la Robert Prosineski. Y vemos repetido el lanzamiento del croata. Al larguero. Pero no pueden acudir dos camisetas blaugranas. Tocarlo a uno y dejarle pisar casi el área. Y que hay un solo defensor. Porque dos contra uno siempre tiene que ganar. Y si hay dos blaugranas en la esquina, pues salen dos deportistas. Deportivistas. También deportistas, sí. Son las dos cositas. Deportistas y deportivistas. Tocó la pelota Nadal ante Fran. Saque de banda para el Depor. Tenemos otra vez el balón al larguero de Prosineski. La mejor oportunidad del partido hasta el momento. En estos primeros 18 minutos de encuentro en el marcador. Fútbol Club Barcelona 0. Deportivo de la Coruña 0. Nando ha jugado retrasado a la posición de Paco. Y este más atrás hacia Jukic. Con Jukic la pelota. Va a jugar con Mauro Silva. De Mauro Silva está Iván de la Peña. Se ha ido. Mauro Silva ahora de de la Peña. Oro, Mauro Silva. Adelantado para Ratchenko. En el centro tiene el apoyo de Chiqui. Continúa Ratchenko. Ha caído en el lateral del área. Señaló la falta Fernández Marín. Sobre Dimitri Ratchenko. Ahí estamos viendo. Pues busco el uno contra uno. Cuando quizás se hubiera levantado la cabeza. Se habrá dado cuenta que Chiqui está más solo que la una. Pisando el área. Es que es el club de Perú. Qué bien lo ha hecho Mauro. Samba. Ahí va. A la corta. Ahí va. Es más atrás. Atención al lanzamiento de la falta. Derecha. Donato. Un flan junto al balón. Un poco izquierda. Un poco izquierda. Ahí quiero. Pégate, Jorge. Oro. Le va a pegar Donato. Directamente a la barrera. Le chate es para Mauro Silva. Le gana ahí la partida. Iván de la Peña. Salta Mauro Silva y Donato. Chacarón entre ellos. Acaba recuperando el Barcelona el balón. Guardiola. Ha jugado con de la Peña. Pierde la pelota la de la Peña ante Chiqui Beguiristáin. Indica la falta Fernández Marín. Falta de Chiqui Beguiristáin. Está jugando ya el conjunto de Johan Ruiz. Guardiola. ¡Pica! Envío de Guardiola a la posición de Ruggé. Y se juega Ruggé en profundidad hacia Figo. Con la pelota Alfredo. De nuevo recuperó Ruggé. Retrasó a la posición de Nadal. Se cumple el minuto 20 de la primera parte. 0-0 en el marcador del Camp Nou. Gran toque de Pocéscu. El balón en profundidad de Abelardo. Figo dentro del área. El pase de Figo. El punto de Fener. Quino culo rematar José Mario Vaquero. Por favor, señor Ruggé. Acule al segundo palo. La verdad, hubo un espacio ahí para Ruggé entrar. Donde suele llegar casi siempre. Y además no le pega nada más. Y una vez que no va, mira la puntuación que se presentó. Chiqui Beguiristáin. Se va a llevar la pelota. Después de que no pudiera controlar Topescu. Juega Fran. Continúa con el balón el capitán deportivista. Aunque su pase lo ha recuperado Robert Prosyneski para el Barcelona. En profundidad Prosyneski hacia la carrera de Figo. Adúce ahora Paco. Le ha trazado Paco a la posición de Liaño. Controló con el pie Liaño. Tiene que hacer un recorte ahí ante Figo. Le va a dar el balón a Prosyneski. Prosyneski quiere tocar para Figo. Falta el banderino de cuatulínea. Indica fuera de Figo. Pero no sé si el balón iba destinado a Figo. No sé lo que opinan a Joaquín. Liaño. Se ha metido en un lío definitivamente. Está fuera de juego Figo, sí. Yo no sé por qué los porteros se creen futbolistas. Es que se creen futbolistas porque lo ponen en su pasaporte. Profesión. Futbolista. Realmente son porteros. Pero le gusta mucho jugar. Mucho mejor darle una patada fuera del campo. Cuando tocan así el balón son peces fuera del agua. Balón adelantado de Paco. Ha recuperado de nuevo la pelota el Barcelona. Lo ha hecho Popescu que juega con Iván de la Peña. El balón de de la Peña hacia José Mari Vaquero. No encontró su destino. Va a recuperar la pelota Boro. El envío de Boro ahora es hacia Fran. Ha recuperado Nadal que jugó a la posición de Rouget. Y este más retrasado para Busquets. Juega ya Busquets con Abelardo. Abelardo y Popescu. Ante él Mauro Silva. Pierde la pelota Popescu. Se lleva el balón Ratchenko. Tiene adelantado a Fran. También el apoyo de Chiqui Medenistain. Mira Ratchenko. En la frontal el disparo a la izquierda de la portería de Busquets. Bueno, Fran está ya 5 o 6 segundos completamente solo por su parte derecha. Y la va esperando que Chiqui desmarca. Cuando Fran, vamos, estaba completamente desmarcado. Lo sabía Johan Cruyff. Y así reaccionó. De la Peña vuelve a jugar para el FC Barcelona. Le pide a Prosineski que se desmarque. Juega con Zigo. Zigo intenta desbordar a Nando. El balón de Zigo de nuevo para de la Peña. De la Peña dentro del área. Vaya, pasa de la Peña. Para José Mario Vaquero atrapó Lianio. Cada balón que toca Iván de la Peña lo convierte en algo mágico. Ya vale la entrada. Bueno, no he pagado. Si hubiera pagado... Ya está bien flotado. Hubiera merecido la pena, la verdad. Ha merecido la pena el viaje. Sí. Sensacional. Hombre, yo no hablo muy bien español. Pero si hablaba muy bien español, todavía estaría buscando una cala que es malificativo para describir ese paso. Simplemente mágico, ¿no? Sí. Excepcional. Mirando el tendido un poco como ladro. Como ladro. Está jugando el Deportivo de la Coruña. Balón de Alfredo hacia la posición de Rachenko. Atención al rechace para Donato. Busquets rechaza. El balón le queda allí a Popescu. Tiene que sacar la pelota a Popescu. Vuelve a recuperar el Deportivo. Ha tocado Nando. Otra vez balón para Popescu. Prosineski va a salir jugando el FC Barcelona. Lo hace por medio de Nadal. Nadal juega con Guardiola y está con Iván de la Peña. Que la Peña busca el apoyo en Rullé. Rullé tenía delante a Fran. Acabó tocando la pelota al capitán del Deportivo. Ahí estamos viendo el disparo de Donato que planteó muchas dificultades a Carlos Busquets. Sí. Y una dificultad que está teniendo el Barça es que aún no han atado a Fran. El pan se va dominando el partido. Tiene el balón en su poder más que el Deportivo. Pero Fran va apareciendo muy libre, muy suelto por el campo. Vimos cuando Rachenko decidió en ignorarle. Cuando estaba completamente solo en el área. La verdad es que no está nada atado en el momento Fran. El saque de banda será favorable de nuevo al Deportivo de la Coruña. Jugará Nando desde la línea lateral. Balón adelantado de Nando hacia la posición de Rachenko. Pudo controlar la pelota pero la devolvió a Nando. Toca de cabeza a Boró. Ahora Donato hacia la carrera de Rachenko. Abelardo llega antes, toca de cabeza y le entrega el balón a Carlos Busquets. Y Busquets que juega ya con Abelardo. 25 minutos del primer tiempo en el Camp Nou. Barcelona 0, Deportivo de la Coruña 0. Última jornada de la primera vuelta en este campeonato nacional de liga de primera división. Campeón de invierno el Atlético de Madrid. Subcampeón de invierno el Compostela. Balón de Mauro Silva hacia la posición de Chiqui Begristain. Atención que es un 3 para 3. Chiqui Begristain tiene el apoyo de Fran. También de Rachenko. Aquí él quiso jugar. El día viene ese pase de Chiqui. Recupera el balón del Barcelona. Autopase magistrada ahora de Luis Figo. Llega el cruce Jukic. Que siempre es un seguro de vida para la zaga del Deportivo de la Coruña. El balón largo de Jukic. Se va a acabar perdiendo por la línea de fondo. Cuando no pudo llegar Alfredo. Saque de puerta para el Barcelona. El disparo de Donato que lanzó a 98 kilómetros por hora. Eso fue tanto. El sac que se dio del banquillo para dar alguna orden. Juega Nadal. Ha reciclado de nuevo la pelota el Deportivo. Buen balón para Fran. Se lleva la pelota Fran. Quiere meterse dentro del área. Va a acabar atrapando Busquets. Otro vez Fran encontrando espacio para recibir el balón. No lo agarró de todo. Pero está generando problemas. Me está gustando la actitud de Fran. Vaquero. Pienso tocar José Mari Vaquero. El balón para Ruggé. Rachenko y Nadal ahora luchando por esa pelota. Que acaba jugando Pep Guardiola para el Barcelona. Popescu. Balón de Popescu a la posición de Prosinescu. De él está dando. Continúa con el balón Prosinescu. Y pierde la pelota ante Chiqui Beguiristain. Que se va muy bien de Popescu. Continúa Chiqui con la pelota. A la izquierda le va a apoyar ya Fran. Por el centro tiene a Rachenko. Llegaba desde atrás también Donato. Que tocó hacia Fran. El pase de Fran para el segundo palo. Allí llegaba Alfredo. El día controlado. Fuera del área el recorte de Alfredo. Alfredo para Chiqui. El recorte de Chiqui. Despeja la defensa del Barcelona. Pero vuelve a recuperar el deportivo Donato hacia Fran. Ahí puede hacer mucho daño Fran. El recorte y su disparo lo acaba despejando Abelardo. Con la pelota rechazada que intentó tocar de la peña. Acabó tocando. Cuando Mauro Silva saque de banda para el Barcelona. Ahí está Carlos Fá. Hablando con Iván de la Peña. Se le diga algo así como sigue haciendo lo mismo que está haciendo. Exige el bolón. Cada vez que un compañero tiene el bolón. Exige lo de él. Guardiola. Balón de Guardiola en la banda izquierda. La posición de Ruge. Ruge ha enviado hacia Figo. El pase de Figo para Iván de la Peña. Controla Iván de la Peña. El balón es para vaquero. Popescu. Fuera. El disparo de Gica Popescu. Se acabó marchando a la derecha de la portería de Paco Liani. Sí, es muy peligroso en esa zona Gica Popescu. Ya ha marcado más que un gol. Desde esa posición. Muy peligroso desde ahí. El lamento también de Iván de la Peña. Juega ya el depor. Balón de Mauro Silva. Adelantado. Quería buscar a Fran. Se entendieron ahora los jugadores del Deportivo. Pero a Bernardo que jugó a la posición de Bernardo. El 5, mira. Balón de Guardiola. La posición de Iván de la Peña. La Peña retrasado. La posición de Sergi. Guardiola. Guardiola consigo. Deja pasar. Balón para Popescu. Popescu intenta el disparo. A la derecha de la portería de Liani. Indicó corner Fernández Marín. Saque de esquina para el Barcelona. A la zona donde puede probar su suerte. Está el disparo con la pierna derecha. Yica Popescu. El rumano. No se ve bien. Porque se va a correr. ¡Bolo! ¡Bajo! Esquina. Balón que toca de... Puños. Liáño. Rechace para Rugge. Y después el zapatazo también Rugge. Rosineski. Abogado contra la Peña. El mismo paso. Luis Figo ha recuperado la pelota. El Deportivo de la Coruña. Balón ha levantado para Ratschenko. No había fuera de juego. A pesar de lo que reclamaba Sergi. Qué error. Hay error en el pase. Porque si ese balón niega Ratschenko. Hay un 4 para 3 a favor del Deportivo de la Coruña. Y además el pase es sencillo. Sobre todo para un juego como es Donato. No tiene que ser preciso. Poner un espacio para que lo reciba Ratschenko. Y montar ese 4 por 3. 30 minutos de la primera parte. Primera media hora de partido en el Camp Nou. Barcelona 0. Deportivo de la Coruña 0. Juega Jukic. Lleón de Jukic. Hacia la posición de Chiqui Vigristani. En profundidad para Ratschenko. Levantó el banderín al juego de línea. Picó la ley de la ventaja. Fernández Marín. Porque entendió que la jugada favorecía al Barcelona. Estoy detectando. Un FC Barcelona que está perdiendo el hilo. Un poco. Estoy viendo un Deportivo que está encantado que no va perdiendo el momento. Porque no ha hecho nada. En el momento. Ha jugado bastante mal ofensivamente en el partido. Pero poco a poco va entrando en el partido. Y creando más peligro para el propio de Luis Piz. Tocó de cabeza a Sergi a la posición de Ruggé. Juega adelantado hacia Luis Figo. Llevarse esa pelota a Figo. Ha habido falta de boro. Ahí está volviendo de nuevo la falta de boro sobre el portugués Luis Figo. Juega ya el Barcelona por medio de Pep Guardiola. En la posición de Abelardo. Abelardo juega con Prosinesky. Aguanta, Lenando. Dentro. Dentro. Prosinesky. Reposado de nuevo para Guardiola. Guardiola quiso poner un difícil pase ahora hacia Ruggé. No pudo controlar Ruggé. La pelota se pierde por la línea de fondo. Saque de puerta para el depor. Escuchamos constantemente a John Tosak. Tosak ahí aconsejando a Nando a enseñar a Prosinesky la tierra por dentro. No por la banda. No quiere que Prosinesky se va venando por una banda. Quiere que Nando envía. Robert Prosinesky. Había tocado antes Popesky. Pero para ver si llegaba Nando. Y así escondió la pelota Prosinesky. Figo. Se lleva el balón Luis Figo. Se va a meter dentro del área. Tiene a Vaquero en el punto de penalti. Controlo Figo. Prefiere retrasar a la posición de Sergi. Cuelga la pelota Sergi. Llega el remate Popesky. La pelota le va a quedar a Robert Prosinesky. El balón de Prosinesky se acaba perdiendo por la línea de fondo. Saque de esquina. Habían reclamado los jugadores del Deportivo que Prosinesky había controlado el balón con la mano. Es que Robert en esa situación desde que estaba jugando por la banda derecha. Casi siempre busca el primer palo. No hubo manos. No hubo manos ahí, Joaquín. No parece. No parece que más que con el pecho y con la mano. Lanzó de la peña al córner. Se apoyó en Nadal. De nuevo balón para de la peña. Envío de este es el punto de penalti. Ahí salta a Delardo. El balón le puede quedar a Popescu. El rechace para Figo. Tiro con Popescu. Popescu y Nadal en la frontal. Nadal. Juega con el juez de línea. Nadal. Se trajo a Nadal. Sí. Porque la intención era buena. Era una buena posibilidad. Entra por ahí. Pero claro. Solo le faltaba un compañero. Que la intención era buena. Fue hace unas siete líneas. Eso es lo que me quería decir. Ya sabes que nunca sido un buen entrenador. Abrir el juego a la banda. Para colgar un nuevo balón. Esa era la intención que supongo tendría Nadal. Lo que pasa que le faltaba una pieza fundamental. Sí. Un jugador. Figo. El envío de Figo. Intenta arrematar de cabeza a Vaquera. Ahí va a saltar Popescu. Pero se falta Liano. Señala falta. Fernández Marín. De Chica Popescu sobre Paco Liano. Aquí recordamos Joaquín lo de siempre. Dentro del área al portero. No se le puede casi ni hablar. Sí. Sobre todo y hacer lo que ha hecho Popescu. Es más irse a buscar al portero que al propio balón. Donato ha enviado a la posición de Nando. Chiqui. Le dice Dosac que siga. Donato. Buen pase de Donato. En la banda derecha hacia la posición de Alfredo. Vamos a ver si llega Alfredo. No puede llegar. Saque de banda. Para el Barcelona. Nadal. Lento en subir. Facilitando el feo de juego para Alfredo. Ahora el saque de banda. El Deportivo de la Coruña. Ha indicado falta Fernández Marín. En la acción de Poro. Ahora por lo tanto el conjunto de Joaquín. Juega Nadal. Balón de Nadal a la posición de Sergi. Sergi hacia Rouget. La pelota Rouget. Y hacia Luis Figo. Ante él está ahora Jukic. Continúa con el balón el portugués. Represión. La posición de Iván de la Peña. Lo pega de la Peña. A la izquierda. A la izquierda. De la portería del Iaño. Está tentándolo de fuera del área Iván de la Peña. Y eso quizás es que no acaba de encontrar del todo la jugada del Barcelona. ¿No, Michael? No. Esta vez quizás pudo haber jugado con Vaquero. Que esta vez sí se ve ofrecido. Sergi. Guardiola. Con Berrouget de nuevo a la posición de Sergi. La carrera por la banda de Sergi. Acaba perdiéndose ese balón por la línea lateral. No pudo controlar Sergi. Saque de banda para el depor. Minuto 35. De la primera parte. Continúa en el marcador del Camp Nou el 0-0. Va a jugar Alfredo. Desde la línea de banda. Viene de Alfredo. Falta que señala Fernández Marín. Más que en el fiel de Ruyek de venda de Sergi. Sobre Fran. Falta así de Sergi. Sobre el capitán del lago. El envío de Donato hacia la posición de Ratchenko y de Chiqui. Palón rechazado. Mauro Silva quiso meter esa pelota ahora para Ratchenko. Recupera la pelota en el Barcelona. Figo. Retrasado a la posición de Iván de la Peña. Quiso salir con rapidez ahí el Barcelona pero tampoco lo consigue. No. Es que ninguno de los dos equipos convence ¿verdad? Casi, casi cuando bien ambos. Pero ninguno realmente dominando de todo. Creando mucho peligro. Una falta de lucidez en ataque por parte de ambos equipos. Acabó despejando esa pelota. Mauro Silva. Que viene, que viene. Pito. Gira, 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 gira. Ya la posición de Abelardo. Abelardo y Guardiola. Guardiola que se puede con de la Peña. Llegó Paco para despejar. Después Nadal toca la pelota. El balón era para Luis Figo. Se lleva el balón Donato. Guardiola. Sergi. Rullé. De nuevo con Guardiola. Guardiola y de la Peña. Se hubiendo con esa pelota Iván de la Peña para Abelardo. El envío de Abelardo hacia Vaquera. Acabó cortando Jukic. Y en extremis llegó ahí Jukic para despejar ese balón. Se ha hecho daño Rullé. Contrazo con Donato. Sigue el juego. Ofezco envía la posición de Klosineski. Gatos de Klosineski. Ahí está ese extremo derecho. A la vieja usanza. El paso del primer palo. Ahí estaba Vaquero. Saque de banda para el Barcelona. Y ahora Fernández Marín. Va a mostrar cartulina amarilla a Donato. Por la acción sobre Rullé. Que ha dejado al jugador del Barcelona tendido en el terreno de juego. Bien en esta acción Fernández Marín. Paquín. Sí, porque al hacer la falta la pelota cayó en poder del Barcelona. Dejó seguir la jugada y amonesta después. Eso es perfecto. Es que Rob Klosineski buscando una vez más el primer palo. En los tres partidos que yo le he visto bajo la mano derecha casi siempre. En 80% de las ocasiones busca el primer palo cuando llega a esa situación. Ahí por Tolupis. Esa pelota. Mauro Silva. Mateando también a Nadal. Otro paso de Sama, ¿no? De Mauro. ¡Vaya banda! De banda juega a Prosineski hacia la posición de Popescu. Acaba recuperando la pelota Popescu. Pero el que lo hace finalmente es Fran para el Deportivo de la Coruña. No pudo desbordar a Abelardo. Saque de banda favorable al FC Barcelona. Ahí está Lillé. Se ha llevado un fuerte golpe. Y ahora el error del saque de banda de Abelardo que le regaló la pelota a Chiqui Mediristáin. Chiqui juega con Rachenko. Cabe Chiqui. Rachenko intentó el remate en volea. Rachenko no consiguió contactar con la pelota. La jugada comenzó en un error y acabó con otro. No pudo rematar ese balón Dimitri Rachenko. No, el centro está un poco forzado. Porque yo no creo que debería iniciar la jugada por la izquierda. Sino por Maros Silva por la derecha. Fran. En profundidad. Que bien. Fran ahora para Nando dentro del área. Nando Rachenko. El Deportivo de la Coruña. Ha marcado Dimitri Rachenko en el minuto 39.40. De la primera parte se adelanta el depor en el marcador para Jontos. Aquí es la dedicatoria de Dimitri Rachenko. El Deportivo se adelanta en el campo. Pues la verdad es que muy pocas veces han llegado tres futbolistas al depor de la pisa real del FC Barcelona. Pero ha habido un par de regalos y de repente, ¿qué pase de Fran? ¿Qué pase de Fran? Sensacional. Ya. El pase de Nando. Total desmarcado. Está desmarcado Rachenko porque el pase de Fran ha pillado toda la zaga de dormir. Nadie en la zaga imaginaba que ese balón puede ir a Nando. El estado final de la zaga contemplaba semejante pase. No había arreglado su posición en el predefuego. Hemos alabado, Michael, los pases de Iván de la Peña que ha hecho en los primeros minutos de partido. Pero lo que acaba de hacer Fran... Sensacional. Es que el pase en sí es medio gol. Aunque luego Nando cierre un balón sencillamente a Rachenko. Y parece que hay reacción en los banquillos. Antes de ir a Juan Carlos Nieto, Mauro Silva se había presentado en el área de Busquets. Pero acabó despejando la defensa del Barcelona. Juan Carlos Nieto, hay reacción en los banquillos. Bueno, reacción y cambio. Porque parece ser que Rouget está al otro lado del campo. No se va a recuperar. Guillermo Amor está haciendo ejercicios de calentamiento. Y creo que antes de finalizar esa primera parte va a saltar el torno de juego. Atención a ese balón largo ahora de Chiqui Begristain para Dimitri Rachenko. Esos son los balones de los que tú hablabas también al principio del partido. Sí, en el principio del partido pensamos que Rachenko puede ser un hombre clave para el deporte. Yo no creo que... Yo he esperado un poco más. Yo creo que no ha hecho virguerías, digamos, en esa primera parte. Pero está donde tiene que estar. Donde todos los goleadores tienen que estar. En el área para marcar. Y encontrar ese espacio para marcar el primer gol. Y por lo tanto, sí, ha sido muy decisivo de momento. Balón en profundidad de Nando para Fran. Agal ha recuperado finalmente esa pelota. Juega con Prasilevski. Quiso quitar de nuevo el balón Nando. Es que... Es que hemos estado comentando también que el gran problema para el Barça es que no lograba atar a Fran en ningún momento. Y una vez más, Fran tocando la batuta y poniendo todo en marcha. Juega Donato, balón al punto de penalti. Ha acortado Sergi. Está Banchiqui y Begrinstenida. Cinco preparados para el remate. Atención a la contra del Barcelona. Juega Iván de la Peña. Quedan tres minutos para que llegue el descanso. Gana el Depor 0-1 en el Camp Nou. Continúa Iván de la Peña. Adelantado juega con Popescu. No pudo controlar Gika Popescu. La pelota es para Nando. Nando envía la posición de Donato. Y este a la de Alfredo en la banda derecha. Ahí controla Alfredo Santelén. En el estaluzfigo dejó a Alfredo la pelota para Moro. Moro y Mauro Silva al que le presiona Iván de la Peña. Hay falta, según Fernández Marín, en la acción de Iván de la Peña sobre Mauro Silva. Ahí está otra vez herido. Tanto le dimite y Rachenko cuando se va a producir Juan Carlos Nieto el cambio en el FC Barcelona. Sí, como decíamos, no puede continuar Rullé. Guillermo Amor salta al torno de juego. Y curiosamente, cuando Rachenko venía a dedicar el gol a Jontosa, Jontosa ni corto ni corto ni corto. No lo he dicho. Uno más, uno más. Esa es la forma de ser de Jontosa. Ahí se retira Rullé. Resultó lesionado en la jugada anterior. Entrada de Donato. Está jugando el Deportivo. Por medio de Fran. Dentro del área no pudo llegar a esa pelota. Chiqui Beguiristain vuelve a jugar el Barcelona. Y hacia la posición de Popescu llega Iván de la Peña. Se anticipó de la Peña ahora a Moro. Se lleva la pelota de la Peña. Ninguna movilidad, ninguna movilidad por los pasos compañeros. Continúa de la Peña dentro del área. Ha caído Iván de la Peña. Le reclama penalti a Fernández Marín. Estaba muy cerca el colegiado valenciano de la jugada. Dijo que continuara el juego. Popescu. Popescu, Figo, Amor. Luego con Luis Figo. Llega la pelota Figo. Recupera Amor. Balón para Sergi. Estamos en el último minuto de la primera parte. Sergi. Jugando con Figo. En el centro de Figo hacia Vaquero. También buscando el remate Popescu. Toma un posible empujón de Paco sobre Vaquero. Y atención de nuevo a la contra del Deportivo de la Coruña. Con Ratchenko. Eso es donde está peligroso Ratchenko. Chiqui Begueristain por el centro. Continúa Ratchenko. Ratchenko busca el apoyo en Chiqui. Tiene que reposar Begueristain. Lo hace a la posición de Alfredo. Y este envía en la banda derecha a Fran. Otra vez suelto. Ahí está el capitán del Deportivo. El pase de Fran. Lo acaba despejando Nadal. Quinta a controlar esa pelota Fran. Lo consigue finalmente. Su pase para Chiqui Begueristain. Acaba despejando Sergi. Tocó Figo. De la Peña. Vaquero para De la Peña. A la izquierda Figo. A la derecha Vaquero. Continúa Iván De la Peña. Ante él está Mauro Silva. De la Peña con Vaquero. Se quiere llevar la pelota. Fusamari Vaquero. Rechace para Popescu. Popescu con De la Peña. Caído de la frontal. Señala penalti Fernández Marín. Ha indicado penalti Fernández Marín. Bueno, independiente me dice penalti o no es penalti. Pero hay dos futbolistas en el campo que hace cosas diferentes. Uno es Fran y otro es el señor. Es claramente fuera del área, ¿no, Joaquín? Sí, si hay falta, que creo que la hay por parte de Paco, el empujón es fuera. Clarísimamente fuera del área. Me supongo que está rectificando. Rectifica, rectifica. Ha consultado con el juez de línea. Claro, claro. Y rectifica y señala la falta en la frontal. Muy bien. Pero hay una cosa muy importante en el fútbol que estamos viendo. Hay un hombre con el número 10 en la espalda que es Fran, que hace cosas distintas. Cree cosas. El otro lleva el número 23, Blaugrana, que hacen cosas distintas. Y que, cosas fuera de normal. Que hace que la gente tiene que defenderse. Recta el rival. Con un pase, con un dribbling. Y se no acertan. Hay que aplaudirle. Hay que aplaudirle. Y antes se había reclamado, había reclamado Iván de la Peña otro posible penalti. En este caso de Mauro Silva y no había nada, ¿no, Joaquín? No, es un forcejeo, pero no veo yo que haya un agarrón claro. Que de la Peña cae más por la inercia de la jugada que por el agarrón de Mauro Silva. Pues atención al lanzamiento de la falta. Tiene Prosineski el balón agarrado. Hay otra jugada anterior. Ahí se reclamaba penalti de Paco sobre Vaquero, Joaquín. Tampoco me parece una jugada que se ha subido. Le pone el codo, pero no hay. Luego se deja Vaquero caer. Pues vamos a ver en qué queda el lanzamiento de esta falta. Estamos ya en el minuto 47 de la primera parte. Robert Prosineski. Se coloca el balón. Si le va a hacer en el marino, no te puede colocar el balón. Y no es un marino casi. Con un cuspo justo fondo. Cuspo, justo, justo. Bastante hecho en el pibicazo. Compalla Varela. Está casi todo el depo. Solo falta Frank. Está también por ahí en medio. Le puede pegar. Bien Nadal, bien Robert Prosineski. Uno puede buscar la potencia, el otro la colocación. Le va a pegar Prosineski. ¡Fuera! El disparo de Robert Prosineski se perdió por poco a la derecha de la portería de Paco Liaño. Está bien tirado, eh. Ahí lo hemos repetido. Por muy poquito se marchó fuera ese lanzamiento de Robert Prosineski. Dio un hueco, eh. Y lo quiso aprovechar inmediatamente el croata. Casi ya, 48 minutos de la primera parte. Punto de llegar, por lo tanto, el descanso. Recuerden, gana el Deportivo. Se acabó la primera parte. Final del primer tiempo. En el Camp Nou, Barcelona 0, Deportivo de la Coluña 1. Pues yo creo que hemos visto más bien un mano a mano entre Iván de la Peña y Frank. Desclaradamente los dos mejores de esta primera mitad. Vamos al borde del terreno de juego con Juan Carlos Nieto. Bueno, pues vamos a intentar hablar con algún jugador del Deportivo de la Coluña. Mientras van saliendo nos dicen que luego la verdad es que el Deportivo se va muy satisfecho con este resultado. Momentáneamente con ese 0 a 1 a pesar de ese susto final. Vamos a intentar un instante. Frank, bueno, nos dicen que después, al final del partido, podremos hablar con algunos de los jugadores del conjunto deportivista. Y ahí estábamos viendo de nuevo la acción del gol conseguido por el Deportivo de la Coluña en el minuto 40. De esta primera parte, el gol que de momento le da la victoria al conjunto del John Benjamin Tosac en el Camp Nou. En esta última jornada de la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Hacemos una pausa, vamos con los servicios informativos de Canal Plus y enseguida volvemos para que Robin nos cuente cosas con su lápiz. Y para ver el segundo tiempo de este Barcelona 0, Deportivo 1. Gracias Josep Pedrelol, no hay cambios en ninguno de los dos equipos. Pues comienza en este instante la segunda mitad, con el Deportivo jugando a la izquierda, el Barcelona a la derecha, puso el balón en juego el Deportivo de la Coluña. Michael, 0-1 en el marcador, ¿qué puede pasar en esta segunda parte? Pues yo creo que vamos a ver un FC Barcelona que va a intentar forzar el resultado y a ver lo que puede hacer el Deportivo como réplica. Lo que sí viene en la primera mitad, hubo dos futbolistas que marcaban la diferencia, ¿no? Es que Iván de la Peña y Fran, los dos artistas que sacaron jugadas de pases donde no las hubo. Atención a esa pelota que ha recuperado Fran para el Deportivo de la Coluña, se mete dentro del área y ahí está Fran. Fran en la línea de la pelota, ha levantado el banderino, fue de línea para decir que el balón salió. Pero yo tengo unas dudas. Y yo. No sé si eso totalmente, Joaquín. No, no, eso no sale totalmente, el balón no sale totalmente. Por lo tanto, se equivoca el juego de líneas y señala que eso ha salido del campo. Tenemos que tiene que traspassar totalmente la línea, el balón, toda la diferencia, toda la proyección del balón. Tiene que traspassar la línea. Considere fuera. Está jugando Alfredo, Rachenko fuera de juego. Alfredo para Rachenko. Tardó Alfredo en dar el pase. Si lo da, medio segundo antes, Rachenko no sale fuera del juego. Por cierto, que en la falta que se ha producido en ese penalti que se ha sacado después por la línea de Fernández Marín, Paco vio la cartulina amarilla. Pues yo no lo veía. Tanto futbolista, tanto bosque de cuerpo. Por eso tenemos tantos ojos puestos en el estadio. No tengo que ver el detalle. El que juega es Pep Guardiola. Envío adelantado. Guardiola. No ha encontrado a José Mari Vaquero. Acabó despejando esa pelota Liaño. El balón que ha controlado Sergi. Retrasa la pelota Sergi a la posición de Carlos Busquets. Juan Carlos Nieto, los jugadores suplentes del FC Barcelona están haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Sí, han salido ahora todo el banquillo, Codro y todos los jugadores que yo contribuyo utilizar a hacer ejercicios de calentamiento en la banda nada más comenzar este segundo tiempo. El que juega es Guillermo Amor. Lo ha hecho a la posición de Luis Ciro. Envío de Ciro. Puede pegar la mano de Boro. Luis Marín. Si ha considerado mano, la ha considerado involuntaria. Es una faceta del juego que no funciona de momento para el FC Barcelona. Las bandas. Y si no puedes con delantero centro, sino en medio punto comes Vaquero. Tienes que buscar a las bandas para que luego hay tiempo para Vaquero llegar. Zico Popescu para ahí llegar. Es muy importante que utiliza todo lo que ha hecho dentro del juego. El FC Barcelona. Tardeo de momento Luis Figo apenas lo hemos visto. A Rob Posemesky apenas lo hemos visto. Muy importante que utilice las bandas si no vamos a jugar con un delantero centro nato. Le dio sí el balón en la mano al defensa del Deportivo de La Coruña. Pero de manera involuntaria, Joaquín. Le dio, le dio. Tú lo has dicho. Yo creo que cuando un jugador no hace intención de jugar el balón con la mano, son manos involuntarias. Ha jugado Popescu para el Barcelona. Ha hecho la cuestión de Abelardo. Otra vez chica Popescu. El río de este malo lo ha recuperado Fran. Con la pelota Mauro Silas quiso jugar hacia Chiqui Wittgenstein. Ahí la ventaja ha sido para Nadal. Busquets. Abelardo ahora para Pep Guardiola. El río de Guardiola hacia la posición de Iván de la Peña. De la Peña le deja el balón a Guillermo Amor. Amor con Cigo. El río de Cigo también tampoco ha sido bueno. Ratchenko. Como le juegó bien a la pelota, Dimitri Ratchenko. Acabó recuperando Abelardo. Balón para Popescu. Popescu juega la posición de Robert Prosineski. Con la pelota Prosineski. Llega también desde atrás Popescu. Prosineski se llevaba el balón en la frontal. Se había metido hasta la cocina Robert Prosineski. No quiso aplicar la ventaja a Fernández Marín. Y señaló la falta. El árbol tiene mala suerte porque nunca imagina que Robert Prosineski se va a poder ir. Señaló la falta. Entendió que iba a beneficiar más al Barcelona. Señaló la falta. Ahora mismo es difícil imaginar que Robert puede entrar porque hubo un par de defensores por delante. Y la ley de la ventaja hay que aplicarla cuando el colegio cree que sinceramente hay ventaja. Sí, no hubo mucha ventaja porque Robert está entre dos jugadores del Deportivo de la Pruna en la casa. ¡Vuelve a ver! Coloca de nuevo la pelota Robert Prosineski. Está preparado para el lanzamiento. Aquí está Nadal. Le pega Prosineski, balón en la barrera. El rechazo es para el propio jugador croata. Jugador Prosineski a la posición de Nadal. En cuanto a poner el balón Nadal ante Fran, acaba retrasando la posición de Sergi. Sergi juega en la izquierda con Guillermo Amor. Balón de Amor para Luis Figo. No puede controlar el portugués. Saque de banda favorable al Deportivo de la Coruña. Luis no está teniendo un día suyo. Luis Figo poco balón por su banda. Y cuando lo recibe, no va a ser mejor no darse. Se llevó esa pelota a Amor. Amor ha jugado con Figo. Se da bien Figo ahora de Amor. El paso de Figo hacia el punto de penalti lo acabó cortando Mauro Silva. Recuperó el Deportivo de la Coruña. Y el largo de Mauro Silva hacia Ratschenko. Con Nadal, que reclamaba el estadio desde el de por falta. Iván de la Peña tiene que rebatear a Fernando Marín. Los balones para Popescu. Le pega Popescu con Abelardo. Abelardo y Prosineski. Prosineski. Prosineski de nuevo con Abelardo. Se lleva la pelota a Abelardo. Su pase. La punta ha estado de rematarlo. Vaquero intenta llegar al propio Abelardo. Acaba indicando Fernando Marín. Y hubo juego peligroso. Y, bueno, juego peligroso. Peligrosísimo. Por la portería del IAño. La verdad es que ese es buen juego. Cuando el balón va hacia la banda, tiene otra pinta. Porque sí puede llegar en esos momentos Vaquero. El centro realmente bueno para la partida de Abelardo. Juega de nuevo Mauro Silva para el Deportivo de la Coruña. Mira Alfredo. Le decía Tosa desde el banquillo. Bolo adelantado para Rachenko. Ahí va a saltar Donato. Se va a llevar la pelota. Chiqui Beguinstein. Que envió a la posición de Fran. El pase de Fran hacia el segundo palo. Ahí está Alfredo. Empalma la pelota. Alfredo. Sergi a corner. Y va. Y va. Y va ese león. Y se va a producir un nuevo cambio en el Barcelona. Juan Carlos Nieto. El segundo cambio en el Barcelona. En Rameo Codro. Con el número 9. Se retira Robert Prozineski. Mientras Cosa que también estaba dando instrucciones a Adolfo Aldama. Que saltará supongo los próximos minutos. Decías antes, Chus, que había visto la posición de Fran. Pues es muy fácil verlo cuando es el único futbolista en no sé cuántos mil metros cuadrados. Fíjate, Iván de la Pena. Tiene que ser la peor hasta el árbitro. Se dejó el árbitro. Se rompió un poquito la pintura. Se va a lanzar el córner a la izquierda de la portería de Busquets. Lo hace Fran. Balón hacia el primer palo. Intentó y el remate Rachenko. Ha jugado Sergi. Relantado hacia la posición de Mejo Codro. Al que agarró evidentemente Boro. Está Sely que es toda la camiseta. No ha señalado la falta Fernández Marín. Ahora ha intentado sorprender Jukic. Si yo fuera Fran, cogeré un complejo de mal futbolista. Porque parece que nadie quiere marcarlo. Eso es tan malo que nadie quiere marcarlo. ¿Esto qué es? Y eso es un poco falta. Y un poco estrepto. Joaquín, había falta ahí de bolo sobrecobre. Claro que la había, sí. Fran. Se desvaló Rachenko. Continúa Fran. Aguantó la pelota. Quiere jugar con Chiqui. Acabó despejando Nadal. Corre tras ese balón Popescu. Pelota de Popescu hacia la posición de Lúzfigo. Lúzfigo tiene el apoyo de Vaquero. Deja pasar la pelota a Vaquero para que juegue Amor. Pero el que jugó fue Donato. Es que Luis no está teniendo un buen día. Yo soy fan suyo. Creo que es un futbolista magnífico. Pero está teniendo uno de esos días. Mauro Silva. Retrasado a la posición de Donato. El envío de Donato es para Alfredo. Contro a Alfredo. Juega en profundidad para Rachenko. Positiva reglamentaria de Rachenko en la línea de fondo. El pase de Rachenko. Colón el punto de Penelty. Quiso anticiparse ahí Chiqui. Begiristein acaba jugando la pelota Sergi para el Barcelona. Alán de Sergi a la posición de Abelardo. Abelardo con Topescu. Topescu juega hacia la posición de Luis Figo. Corte de Figo antenando. Continúa con el golón Figo. Su pase. Había fuera de juego del mejor cuadro. Eso sería banderino el juego de línea levantado. Muchas gracias también de Luis Figo. Lo ha jugado contra Piedel Dianio. La pelota llega a Busquets. Ya estamos viendo el fuera de juego. Joaquín. Sí, Codro está más adelantado que la defensa. Por lo tanto, eso sí está bien señalado. Juega Nadal para el Barcelona. Punto. Perdera ahí Popesco. De Frank. Retrasó la pelota a la posición de Busquets. Este juega con Sergi. De la Peña. Iván de la Peña y Amor. El pase de Guillermo Amor. Lo va a interceptar Nando. Recuperó la pelota para el Deportivo de la Coluña, Nando. El pase largo de Nando. Va a buscar la carrera de Rachenko. Pero el aventaje fue total para Carlos Busquets. Diez minutos. Se cumplen en este instante del segundo tiempo. Marcador del Camp Nou. Barcelona 0 Deportivo de la Coluña 1. El paso de Figo. Otra vez hacia Mejo Codro y José Mari Vaquero. Se duele José Mari Vaquero. El golpe que ha podido recibir en ese salto. Con Moro. Ahí está capturando el fútbol. El fútbol de la Coluña. Tocado de Nando. Balón para Fran. Se recupera de nuevo la pelota. Iván de la Peña. La Peña que acaba controlando. Luis Figo. Intenta el disparo Figo. Lianio rechaza. Balón a córner. Saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona. Parecía imposible que le pegara con tanto peligro desde ahí Luis Figo. Sí. Y yo creo que ha sorprendido a Lianio. El que tiene que intentar agarrarlo. Le espeja. Le espeja por un gol. El córner a la izquierda de la portería de Lianio. Se lanza ya. Balón a desnudo al palo. Ahí entraba el remate a Belardo. El rechazo va a ser para Amor. El envío de Amor. Luego la presión de Figo. Figo juega con Amor. Y ahí la ventaja es para Fran. La pelota acaba perdiéndose por la línea de fondo. Saque de puerta favorable al Deportivo de la Coruña. Se pegó fortísimo Luis Figo. Intentando sorprender al guardameta del Deportivo de la Coruña. Los jugadores rabian los adicionados del Barcelona. Pega ya Lianio. Colón largo. Toca de cabeza Rachenko. Se puede llevar la pelota Chiqui Beguiristain. Beguiristain le ganó ahora en velocidad Guardiola. Busquets a punto de perder el balón. Busquets ante Chiqui Beguiristain. Popescu en profundidad para Mejo Codro. El liderazgo del Codro ha caído dentro del área. No indica nada Fernando Elmarín. Reclaman los aficionados del Barcelona. Penalti sobre Codro. Pero sigue jugando el Deportivo de la Coruña. Mauro Silva. El toma Chiqui Beguiristain. El toma a echarse ahora de Popescu. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado en esa acción entre Jukic y Codro Joaquín. Pues que me parece que lo vamos a ver ahora. Jukic con su brazo derecho desplaza al delantero Codro. Y como es dentro del área y se empujó. Penalti. Pues penalti que se fue al limbo que no señaló Fernández Marín. Charly Roussac. Vamos a comprar de la peña. Vemos ahí otra competición. Ese penalti que no señaló Fernández Marín. Cuando va a ser mucha velocidad no hace falta mucho contacto para... Fran lo tocó Naral. Lo tocó de nuevo Fran. Saque de banda. Como decía antes, fuertísimo Luis Figo. Vamos a ver a cuánto. Y tanto. 107 kilómetros por hora. Poliano. Saca y juega el club. Teniendo órdenes continuamente desde el artículo. Iván de la Peña ha abierto la posición de Sergi. El pase de Sergi hacia el segundo palo. Ahí entre el remate Figo. Cual de cabeza finalmente Paco. Correo. El cambio ha sido positivo porque Luis Figo está más cómodo por la parte derecha. Y ya que no esté por la izquierda, Sergi puede subir con más facilidad por la parte izquierda. Me gusta más este dibujo del fútbol que pasa. Así es. Que lo inicio. Otra vez el cómodo a la izquierda de la portería del año. Balón sin punto de penalti. Abelardo. ¡Gol! Volga Abelardo en el remate de cabeza. Minuto 14 de esta segunda mitad. Empata el partido el FC Barcelona. No pudo atrapar ese balón liaño. El remate de Abelardo significa el gol del empate. Para el conjunto azululano. Una salida de un córner. Primer gol en la temporada de Abelardo. Y muy valioso para las esperanzas. Clau Granas. Picado hacia el suelo. Quizá ha ido por el palo que estaba pidiendo Alfredo. Pero tampoco se le puede echar a pico a Alfredo. Porque por lo bien que ha picado la pilota de Abelardo. Es que sí. Es picar rodante al suelo. Como hay que hacer. Perfecto. Dele un poco ahí a Alfredo. Y un ataque ya. Alfredo es el que precisamente está jugando ese balón. El pase lo va a atapar finalmente Carlos Busquets. La verdad es que el Barça tiene mejor pin que tras el cambio. No es porque Robert Poisson es que está haciendo especialmente mal. Pero no. Lo que pasa es que Zigo puede ir a su banda preferida. Que deja la banda izquierda para que pueda subir Sergi. Palón para Iván de la Peña. De la Peña el recorte. La pelota para el disparo de Vaquero. ¡Al palo! Palón al palo de José Mario Vaquero. En dos minutos. Lo veo muy claro, eh. Vaquero. El polido de arriba. Voy a dictar el marcador de Vaquero. Lo veo muy claro. En el momento que veo el fútbol de Volona y Iván de la Peña. En ese momento ahí Vaquero lo veo muy claro. Veo muy claro ese palo. Nadie dice no. Pegado por el palo. Llega a rezar el sueño, eh. Se lanza ahí al córner. El punto de penalti. Los chazos para Iván de la Peña. Le pega a la Peña. Otro chazo este para Nadal. Lo pegó mal a la derecha de la portería del año. Es como si siquiera el Barça habría ganado un futbolista. Significo por su gran derecha ya. Tiene un delantero más en cuadro. Pero no pierde algún gol para el izquierdo. Porque Sergi puede subir por aquella banda. Me parece que me va a saltar Alfredo. Pero le han faltado 10 centímetros también, ¿no? 16 minutos de la segunda parte en el Camp Nou. Barcelona 1, Deportivo de la Coruña 1. Hay cambio también en las filas del Deportivo de la Coruña, Juan Carlos Nieto. Sí, el primer cambio en el Deportivo de la Coruña, Adolfo Aldana. Con el número 19 va a salir al torno de juego y se va a retirar Donato. Se va, por lo tanto, Donato. Entra al torno de juego, Adolfo Aldana. Y se va, por lo tanto, y Aldana tiene su oportunidad en el partido. Media hora. Más o menos que queda de encuentro. Guardiola ha jugado a la posición de Abelardo. Colón de amor para Guardiola. Está Sergi totalmente libre en la banda izquierda. Hacia él fue la pelota. Encontró Sergi. Intenta la autopasa ante Alfredo. Que salió demasiado largo ahora a Sergi. Acabó despejando Moro. Saque de banda favorable al Barcelona. Hombre, no es para mi acuación, pero... Pero yo no sé lo que fue la idea inicial del Barça. Dado que ya tiene cuatro como durante el centro. Atención al balón para Fran. Posición correcta de Fran. Tiene también a Ratchenko. Se alba la pelota demasiado largo el pase de Fran. Pero va a controlar a Ratchenko. Que pueda con Adolfo Aldana. Dentro del área de Aldana. Balón para Chiqui de Gnistain. Chiqui tiene a Fran. Puede llegar de nuevo a Aldana. Ha tocado la pelota. Llega también desde atrás Mauro Silva. Despejada defensa del Barcelona. Que monta una contra. Cuatro para cuatro. Iván de la Peña. Combatero con Torre y contigo. Chiqui de la Peña. Le quiso dar un pase otra vez. Señala a Mejo Codro. Ha recuperado el Depor. Que no pierde tampoco un instante. Y que quiere responder con la misma moneda. Ahí está jugando Chiqui de Gnistain. Quiso meter a pelota metros. Un pase a la posición de Fran. Acabó despejando a Berardo. Saque de banda para el Deportivo de la Coruña. Pues casi vimos el 1-2. Y luego el 2-1. Hablado una vez más. Cuando Fran da el pase hacia Rapschner. Y se queda en el área Fran. Cuando se recupera el balón Adolfo Aldana. Y Chiqui de Gnistain. Se quedó absolutamente libre otra vez dentro del mismo área Fran. Se han empalado todos. Se han empalado Kribs. Se han empalado Kossack. Porque ambos equipos tenían muy buenas oportunidades. Boro. Balón a la posición de Alfredo. A Ter Sergi. Alfredo. Se acogió en Aldana. De nuevo Alfredo. Balón para Aldana dentro del área. Taconazo de Aldana. Espera la pelota. Giga Popescu para el Barcelona. Fue la posición de la Peña. A la derecha corre Luis Figo. Hacia él va la pelota. El jugador portugués. Cara Nando. De fuerza de Luis Figo. Ha retrasado la posición de Popescu. Quiere bajar la pelota a Popescu. Y el puente lo llevaba por el Transfran para arrebatar el balón. Hay que decir. Antes de toda esa acción tan buena. Es que en la primera mitad. El FC Barcelona no tenía. Mucho poder en el juego ofensivo. Pero iba a poner a Codro. No pienso la banda izquierda por el cambio. Porque Sergi puede hacer ambas cosas. Defender y también preferir la pelota de esa banda. Así que ese cambio. Porque el Barça tiene un futbolista más en el cambio. Balón para Rachenko dentro del área. Rachenko le devuelve la pelota a Fran. Este de nuevo a Rachenko. A Chiqui, perdón. Entre Chiqui y Rachenko. Quisieron jugar esa pared dentro del área. Recupera el balón Pep Guardiola. También entrada de Aldana. Lo da otro aire al dejo. Sí, porque Sergi tiene que subir por su banda. Pues Aldana puede entrar por detrás de Sergi. Que vemos profundizando por esta banda ya. Pero ya entonces se ha dado cuenta. Que Sergi tiene que subir. Para que no pierda equilibrio el Barça por la banda izquierda. Pues eso puede facilitar el contragolpe por la parte del Deportivo de la Colonia. Se va a cumplir el minuto 20 del segundo tiempo en el Camp Nou. Barcelona 1, Deportivo de la Colonia 1. Sergi. Donde Sergi a la posición de Popescu. Fue a Popescu con Guillermo Moll. Este con Figo. Luego va a volver a encarar Figo a Nando. El pase de Lucio hacia la posición de Mejo Podre. Sacó la defensa del Deport. El rechazo ha sido para Guardiola. Guardiola juega con Vaquero. Este se la deja Iván de la Peña. El recorte de Iván de la Peña. En profundidad para Sergi. Va a llegar Sergi a ese balón. El pase de Sergi en el primer palo. Lo acabó despejando Jukic. Sacó la banda para Gran Torona. Está a punto de decir que no es una moto Sergi. Pero sí es una moto Sergi. La tiene un Rolls Royce. Y por eso ha llegado ese balón. La Peña, la parte de Vaquero. Hacia la posición de Podre. Cada cuadro hay falta. Señala falta Fernández Marín sobre Mejo Podre. Otra buena posibilidad para el FC Barcelona. Y perdona un poco a Paco. Ya tiene una. Joaquín, ya ha perdonado la excursión. Bueno, siguiendo lo que es la regla, lo que es la intención del jugador. En este caso de Paco, sí. Aunque hay un agarrón primero de Codro que no ha visto el árbitro. Bueno, la repetición se ve como Codro agarra a Paco. Pero luego la falta es de Paco. Y si es lo que ha visto, le tenía que haber amonistado. Tresideski, Guardiola y Nadal preparados para el lanzamiento de esa falta. Pero recientemente el Guardiola se han ganado. Tiene las balzas, ¿eh? El Guardiola va a la barrera. El año no puede evitar el córner. Saque de esquina para el FC Barcelona. Yo creo que no le voy a mostrar las faltas al equipo que tenía el palo de Ciccone. El tal Stosco. Se ha parecido. Alfredo está ocupando el salón de palo. Si no tiene que ocuparse del palo, ese no es de loco. El gol que no despeja el baño, no ha podido rematar Vaquero. La pelota ha quedado finalmente para Abelardo. Saque de banda, favorable al Barcelona. ¡Colución! Iván de la Peña ha jugado con Vaquero. De nuevo de la Peña. Se va a marchar pegadito la línea de fondo. Tocó demasiado en largo ese balón ahora Iván de la Peña. En cualquier caso, de nuevo saque de banda para el Barcelona. Vaquero, Guardiola. Ahora la posición de Sergi. La de la Sergi. Lo hace con Popescu. Popescu hacia Luis Figo. Pero Figo otra vez ante Nando. El pase de Figo hacia el punto de penalti. Ahí está Codro, va a tocar de cabeza Codro. Pero Osnio ha hecho falta, según indica Fernández Marín. Fernando no está marcando a Figo. Porque la verdad, si tú separas el lateral, si separa 3-4 metros del extremo, el extremo tiene espacio para centrar a Dolón. Lo que ahora es Nadal. Vemos el último córner. Un poco entre Nadal y la espalda de Boro. Después no puede rematar Vaquero. Y de nuevo va a haber un cambio en las filas del Deportivo de la Coruña, Juan Carlos Nieto. Sí, el segundo cambio. Aplausos para Chiqui Beguiristain que se retira y entra Javier Manjarín. Ovación de Gala en el Camp Nou para Chiqui Beguiristain. Un hombre que formó parte del Dream Team. El Camp Nou despide con una ovación cerrada de pie a Chiqui Beguiristain. Pone los pelos de punta de una ovación del Camp Nou. ¿Por qué está acá? Manjarín que ha sido dura esta última hora con un problema. Y le acaba de dar un pase a Aldana que a punta ha estado a hacer el segundo para el Deportivo. Manjarín lo tocó por tres veces y mágis al 20 cada vez. Fran. En la línea de fondo, el paso atrás, balón para Adolfo Aldana que no ha podido controlar. Sale el Fútbol Club Barcelona con vaquero Amor. Amor hacia de la Peña. El horizonte se lo vio a Mejo Codro. Por eso tiene que retrasar a la posición de Pep Guardiola. Popescu. Figo. Luego Figo antenando. Figo busca Iván de la Peña. Peña ha tenido que tocar en la banda izquierda la posición de Sergi. Sergi con Guardiola. Guardiola y Guillermo Amor. Ahora hacia Figo. Se va a anticipar Nando. Saque de banda para el Barcelona. Esa era la primera vez yo creo que tocaba el balón Manjarín. Esa la segunda y esa la tercera. Y casi es gol. El disparo de Adolfo Aldana que despejó Busquets. De la Peña. De la Peña al diario. Que quiso pegar un poquito más arriba a ese balón Iván de la Peña. Yo creo que buscaba el palo de izquierda. El campeón encontraba la mano de izquierda. No hay que arreglar billetes. Manjarín. Continúa con el balón Manjarín. Ha salido con muchas ganas. Nadal ha recuperado la pelota para el Barcelona. Jugó a la posición de Popescu. Popescu con Amor. Le ha salido a tapar Nando y esto le deja el camino libre a Luis Figo. Aunque no pudo enviar el balón. Amor hacia el jugador portugués. Vuelve a jugar el Deportivo. Ahí pasa ahora el Mauro Silva. Saque de banda. Puede estar la Peña. Llega usted razón. Como siempre. Bueno. Bueno, como que se sucede. De la Peña. Balón para Codro. Otra vez Iván de la Peña. Figo. Sergi. El pase de Sergi hacia el punto de penalti. Lo despejó Boró. La pelota es para Manjarín. Fran. Perde el balón Fran. Recupera el Barcelona. Juega Popescu. Empujó Fran. Hay falta de Fran sobre Luis Figo. Qué aposo. Esto de nuevo la pelota de Adolfo Aldana. Que salvó Carlos Busquets. Vaya mano. Mete Busquets. Desviar ese disparo de Adolfo Aldana. Y otra vez jugada peligrosa para la portería del año. Eso fue ese Codrazo. Tiene muchos candidatos para la AFA. Si no me van a tirar estos cuatro. ¿Qué hace ahí? No está en el área. El balón lo acabó despejando a Adolfo Aldana. Rachenko ha jugado a la posición de Alfredo. Que sale con rapidez por la banda derecha. Continua con el balón a Alfredo. Quiere jugar con Dimitri Rachenko dentro del área. Está muy atento ahí Sergi. Para llegar a ese balón antes que Rachenko. Guardiola. Alón de Guardiola para amor. Amor en profundidad hacia el místico. Recupera la pelota Nando. Con Nando. Aldana. Manjarín dentro del área hacia Rachenko. Va a llegar antes Busquets. Yo no sé si hay las tres izquierdas en mi ropa. Mucho mejor que Sergi. Fue la cartera perfectamente para Dimitri Rachenko. Y evitó, lo más importante, una ocasión clara de gol para el Deportivo de la Torreña. Alfredo. Alfredo. Balón de Alfredo. Vaya pase. Para Manjarín dentro del área. Manjarín. El envío de Manjarín hacia el segundo palo. El remate. Se va a ir a la derecha de la portería de Carlos Busquets. Remató de cabeza a Fran. Pero el balón no encontró los tres palos de la portería del FC Barcelona. Manjarín también está haciendo un partido sensacional. Los pocos minutos que lleva Manjarín. Sergi. Vamos a ver si llega a llegar a un soño. Llega un 2-2. Con el defensa del Deportivo. Saca de banda para el Barcelona. Bueno, Fran destaca en muchísimas cosas en el fútbol. Pero no precisamente por sus remates de cabeza. Tanta abiertura que tiene. Manjarín buscaba su defecto. Vaquero y Nadal que se quiso llevar la pelota ante Mauro Silva. ¿Lo consiguió? Nadal retrasaba la posición de Guardiola. Fue la Guardiola con Luis Cigo. Continúa con el balón Cigo. Continúa otro regate. Balón para Amor. Ahora perdiendo la pelota Guillermo Amor. Bueno, acabó haciendo de falta Mauro Silva para evitar la salida rápida también del Deportivo de la Coluña. Y de nuevo, cambio en el Deportivo de la Coluña, Juan Carlos Nieto. El tercero, Alfredo se retira en el Deportivo y entra López Recarte. El ex del marzo, López Recarte. Ahí se retira ya Alfredo. Es un desgaste tremendo en el partido. Ese es el remate de Franco. Se fue desviado a la derecha de la portería de Busquets. Juega el balón Iván de la Peña para el Barcelona. Se apoyó en Popescu. Popescu y Vaquero. Vaquero con de la Peña. Continúa Iván de la Peña. Popescu. Popescu hacia la posición de Codro. Dentro del área, mejor Codro. Busca apoyos el jugador Bosni. Figo. El disparo de Figo al palo. El disparo de Luis Figo se iba al palo. A punto ha estado incluso en el rechazo con la espalda del daño en convertirse en el segundo gol del FC Barcelona. ¿Qué acaba de hacer? No solo entre el disparo, sino la cinta también. Sensación al Figo. Guardiola sigue intentando el Barcelona el segundo tanto. El gol que le dé la victoria. Aunque el Deportivo tampoco renuncia. Se intenta marchar Guillermo Amor. El balón será de banda para el FC Barcelona. Pues todo lo que no tiene la primera mitad, que está teniendo la segunda mitad. Y cómo ha cambiado Figo desde... Yo creo que es un pelín mejor de la derecha. Sí, sí, sí. Hay un nuevo disparo de Luis Figo. Se apunta a estar de tocar con la cabeza del daño cuando rebota en el palo. 31 minutos de la segunda mitad en el Camp Nou. Barcelona 1, Deportivo 1. Hemos marificado, se produjo en la temporada pasada. Human y Julio Salinos. Yo no creo que va a acabar 1-1. Guardiola. Balón de Guardiola para Popescu. El balón de Popescu a la posición de Luis Figo. Ahí controló el portugués. Otra vez encarando, intentando desgarrar a Nembo. Ahora se ha indicado falta, o córner. Fernando Marín. Creo que señaló la falta. Llenando sobre Figo. Tenemos que preparar también Oscar para sentar el torneo de juego en el FC Barcelona. La falta, la lanza. Figo no despeja el daño. No encontró el rematador de ese balón. Que no pudo despejar Paco Llan. Eduardo que evitó el saque de banda. Llegó a la posición de De La Peña. Cuelga la pelota de De La Peña. Hacia la posición de Mejo Cobro. Intenta llegar también Vaquero. Será córner. Saque de esquina. Intentado llegar a Nadal del remate. Se lo saque de esquina para el FC Barcelona. Otra vez a la izquierda de la portería de Liaño. La órdenes a Oscar. Liaño no llega a despejar ese balón. En el córner anterior se lanza ya este. Balón hacia el primer palo. Intentó el remate Nadal. La pelota se vuelve a perder por la línea de fondo. Otra vez el saque de la esquina. Para el fútbol del FC Barcelona. Va a lanzar de nuevo Figo. El paro Nadal. El lanzamiento de Figo. Toca Belardo. A la derecha de la portería de Liaño. Se fue el remate de cabeza de Belardo. Creció muchísimo el partido de De La Peña. De esta segunda parte Michael. Yo no creo que se va a terminar 1-1. Lo que pasa es que no se mueve bien quién va a ganar. Porque aunque el fútbol FC Barcelona lleva la iniciativa. Estamos viendo un depor que tiene autorectiva. Se lo tiene en el contra del fútbol. Hay cambio en el Barcelona Juan Carlos Nieto. En el tercer cambio de Barcelona se retira el capitán José Mario Ibanquero. Y entra Oscar. Está entrando Oscar García. Terreno de juego. La hora de García. Cano Ruggé. Se pudo que retira. Recuerden, no en la primera parte lesionado. Y Vita Popescu. Que va a actuar como capitán. Ya se va a entrar en el juego. Es el segundo capitán del Barcelona. Recuerden que Johan Cruyff decidió hace unas semanas por tirar de la capitanía Guillermo Amor. Manjarín ha tocado de cabeza pero recupera la pelota del fútbol FC Barcelona. Balón de Guillermo Amor a la posición de Nadal. Nadal juega con Popescu. Esco de nuevo para Amor. Minuto 34 de la segunda parte. 1-1 en el marcador. Figo. Figo juega con Oscar. Oscar le devuelve el ganador a Luis Figo. Ahí va a llegar antes Paco. Quiso quitar la cartera ahí. Luis Figo a Paco. No se dejó el defensa. Saque de puerta para el Deportivo de la Coruña. No va a corner Figo. Bueno, ya hay año. Alón que recupera a Nadal. No en el salto. Recontró a Fran. Abelardo. Amor. Guardiola. Popescu. Popescu hacia Luis Figo. Figo con Guardiola. Guardiola corto para Iván de la Peña. De la Peña hacia Podro. Ha despecado la defensa. Lo hizo Boró. Intenta salir con rapidez de nuevo el Deportivo de la Coruña. Ese es Mauro Silva. Y es que hoy encuentro el apoyo en Manjarín. Manjarín de nuevo con Mauro Silva. Y al gol Mauro. Pero está Sergi. Lo va a tener difícil Mauro Silva. Aunque tocó López Recarte. Balón para Manjarín. Aldana. El pase de Adolfo Aldana. Lo recuperó Popescu. De la Peña. Tocó bien para Oscar. Oscar tiene a Figo y a Codro. Tocó recosar hacia Guillermo Amor. Boró que juega con de la Peña. Se cobró. Cerca el pase de Guillermo Amor. Ha recuperado el Deport. Balón de Aldana. Adelantado para Fran. Tiene en el centro de nuevo a Ratchenko. El pase de Fran. Cortado a Belardo. Adelantado hacia Iván de la Peña. Ahí tocó Iván de la Peña. En profundidad del pase hacia Luis. Figo demasiado largo. La ventaja es para Liaño. Liaño ya a la posición de Luis López Recarte. López Recarte. Jugando con Aldana. Aldana y Boró. Boró para Manjarín. Manjarín con López Recarte. Recarte y Manjarín. Arrancó en posición correcta. Manjarín tiene la fe en el centro de Ratchenko. Ahí está Manjarín. Balón atrás. Oportunidad para Aldana. ¡Fuera! Ha enviado el balón fuera Adolfo Aldana en el minuto 36 y medio de la segunda parte. Cuando creo que lo más fácil era hacer gol. Sí, yo creo que sí también. Es que la jugada es realmente buena. Manjarín acierta con su pase. Mucho espacio en el área. Gustavo Aldana tuvo tiempo además. Juega Guardiola. Decíamos que el Deportivo tampoco renunciaba a llevarse los tres puntos. El nuevo balón para Pep Guardiola. Quiere jugar con Mejo Codro. Coma Jalín que juega la pelota. Saca de banda para el Barcelona. Codro para de la Peña. De la Peña va con Nadal. Le va a pegar desde lejos Nadal. Atrapa a Liana. Atrapó Liana. Disparo lejano de Nadal. Vemos de nuevo la oportunidad del Deportivo. La oportunidad de Aldana. No es que se fue por nada. Está el lamento de los jugadores deportistas. De la Peña. De la Peña. De la Peña lo cortó Fran. Aldana. Mauro Simba. Adelantado hacia Ratchenko. Le mandó a la guerra. Vamos a ver. Ante Abelardo. Ratchenko en cara a Abelardo. En la frontal puede disparar a Ratchenko. Busquets. Eso es donde y cuando llega peligro Ratchenko. Eso es su juego. Es espacio con esa velocidad. Se lleva bien la pelota ahora Luis Figo. Y él consigue marcharse de Mauro Silva. Continúa con el balón Figo. Ante él Nando y Paco. Un recorte. Deja a la espinillera por el camino. La boca viene la pelota. Le falta de Figo sobre Nando. Falta del jugador portugués. Echenko. Disparo que atrapó en dos tiempos. Ganas Busquets. El espinillero ha sido. ¡Aperto Luis! Lo hizo falta. ¡Vamos! ¡Vamos! López de Carte. Balón adelantado de López de Carte para la carrera de Manjarín. El que va a tapar Sergi. También Nadal. Contró Manjarín. Frente a su posición. En el terreno de juego. Lo deja en corto para Mauro Silva. Esta en profundidad para Aldana. En la frontal controlando Aldana. De nuevo retrasó para Mauro Silva. No se puede llevar ese balón. Continúa con la pelota de Mauro Silva. La noche falta ahora Oscar. Y cartulina amarilla. Carpeta amarilla para Oscar. Por detrás, Joaquín. Sí, además en dos ocasiones la entrada de Oscar es peligrosa y fea. Es espectacular. Pero sí peligrosa. Cuarta coleta amarilla que hay en la liga. Oscar. Va a lanzar ya esa falta López de Carte para el Deportivo. Por encima de la portería de Busquets. Vamos a entrar en los últimos cinco minutos de partido. Por lo menos los últimos cinco minutos teóricos. Cuantan para que se cumpla el 90. Con 1-1 en el marcador y con dos equipos que quieren la victoria. Balón largo para Mejo Codro. Ha cortado Jukic. En Carte. Va a llevar el balón Aldana. Recupera para el Barcelona Guardiola. Juega con Popescu. Balón de Popescu para Abelardo. Abelardo. Costión de amor. Figo. Figo en profundidad para Guillermo Amor. Al llegar a esa pelota. El pase de amor. Lo cortó Paco. Saque la banda para el Barcelona. Llega en el palco del Camno. Guardiola. Balón de Guardiola para Iván de la Peña. El pase de la Peña. Abelardo cortando Boro. Recuperó la pelota del Deportivo. Se equivocó en el pase. Aldana ha recuperado Sergi. Sergi jugó con Guardiola. Guardiola con amor. El balón de amor. Hacia Luis Figo. La pelota de nuevo Figo. Intenta los recortes ante Fran. Retrasa la posición de Guardiola. Se intenta desmarcar Codro. Guardiola juega hacia Oscar. Oscar para Popescu. Popescu no con Oscar dentro del área. Oscar va a intentar el disparo. Atapado Recarte. Al rechace. Ha llegado antes que de la Peña Manjarín. Adolfo Aldana. Va a tocar. Rachenko. Mauro Silva hacia Adolfo Aldana. Allá fuera de juego. Pero aplica la ley de la ventaja. Fernández Marín de la Peña en profundidad. No fue bueno el pase ahora para Codro. Porque llegó antes Boro. Aldana. Aldana juega con Manjarín. Y al cruce Nadal. Se acaba llevando la pelota Adolfo Aldana. Pero se ha hecho daño el defensa del Barcelona. Nadal. Balón para Rachenko. No levanta el andelito después de Lidia. En la posición en el 2. Rachenko dentro del área. Ha caído Rachenko ante Guardiola. No indica nada Fernández Marín. Joaquín. Pues si es dentro es una jugada parecida a la anterior de Jukic sobre Codro. Perdona para Mejo Codro. Ha llegado antes el defensa para despejar. Llegó antes Boro que Mejo Codro. Sí parece dentro del área, ¿no? Sí. Además digo que si es dentro del área el empujón sí está pisando ya Rachenko. El empujón es claro también. No olvides también saber si es dentro o fuera del área. Muy justo en cualquier caso. Oscar quiso controlar esa pelota. No lo consiguió. Dos minutos y medio para cumplir el 45 de la segunda parte. Sale a la contra del Deport. Balón en profundidad hacia Fran. Pudo llegar a ese balón Fran. Había fuera de juego. La posición anterior de Rachenko. Y acabó con ese posible penalti. Ese toma puede aclarar algo más. Sí, desde luego el empujón de Guardiola existe y es cuando Rachenko ya tiene los pies dentro del área. O por lo menos encima de la línea. Con lo cual el empujón se produce dentro. Dos penaltis que tampoco ha señalado Fernández Marín en el área de Carlos Busquets. Un largo de Boro que ha recuperado Pep Guardiola. Guardiola y Nadal. Nadal juega con Popescu. Le está faltando a ambos equipos ese mordiente en el área. Estamos viendo dos equipos que casi casi están jugando bien. Bien de toma. Popescu ha jugado a la posición de Guillermo Amor. Amor, Figo. Ahí se intenta marchar Figo. Tiene el apoyo de Amor. Llegó al cruce. El defensa del Deport será córner. Es que desde la entrada de Óscar, de los peños tapando ya más bien por los partidos izquierdo. De los grandes otros. Es un pago. Es un pago a cero viendo el partido del banquillo. En esta última toma no tengo incluso más duda. Sobre el penalti. Sobre el posible penalti. Manjarín. Se quiere llevar la pelota ante Guardiola. No salió ese balón. Se lleva el balón Manjarín. Tiene apoyos Manjarín. El recorte. Su disparo. A la derecha de Busquets. Se fue el lanzamiento final de Manjarín. Que qué bien había hecho toda la jugada. El balón no sale toda la jugada. Como bien dices. Hasta el disparo. El recorte sobre Nadal. Pero se equivocan el disparo. Es que pudiera haber seguido con la carrera. Y luego llevar la pelota a su pierna preferida. A la izquierda. Porque cuando va de Nadal. Todavía tiene mucho espacio. Es Avelardo el que se ha hecho daño ahora. Y el que tiene que ser atendido por las resistencias. Es que se equivoca el Manjarín. Porque ha hecho todo absolutamente a la perfección. Y cuando va de Nadal. Es que si sigue con la jugada. Es que luego provoca que el otro central. El único central. Clau Gran en el área. Tuviera que hacer algo. Dejar a su marcador. Y acercarse al mismo Manjarín. Es que yo creo que le faltaba algo de calma. En esta jugada. Pues se marchaba con gesto de dolor. En la camilla a Avelardo. Que va a dejar al Barcelona con 10. No tiene oportunidad de hacer un nuevo cambio. Para estos últimos instantes de partido. Johan Cruyff. Porque ya ha hecho los tres cambios. Y ha habido opciones para ambos equipos. Vamos a llevar los tres puntos. Ese encuentro. Vamos a ver qué le pasó a Avelardo. Nadal. Ha llegado para cederle ese balón a Busquets. Al que le va a presionar Aldana. Sacó Busquets. Llega desde atrás Nando. Contra una pelota a Nando. Rachenko. Rachenko para Nando. Nando puede volver a meter ese balón al área. La pelota para Manjarín. Toca de cabeza. Este hacia Adolfo Aldana. Acabó despejando Sergi. Al guardo que se recupera. Está pidiéndole ya a Fernández Marín. Autorización para regresar al terreno de juego. Sí. Los dos tienen que ir a buscar en esos últimos instantes. El partido de la victoria. Porque aunque es ligeramente mejor resultado para el Depor que el Barça. El Depor tiene mucho terreno para recorrer. Si quiere hacer ruido. Balón para Iván de la Peña. De la Peña. Buen servicio para Luis Figo. Puede marcar el segundo. Figo ha salvado Lianio. Ha salvado Paco Lianio. El segundo gol. El que podría haber sido el segundo gol del Barcelona en ese remate de Luis Figo. Después de un magnífico pase de Iván de la Peña. Y además el peso del pase era perfecto. Para no tener dificultad dado el control a mi dolor. Ahí está Luis Figo. Su disparo lo despeja. Lianio. Estamos en el casi minuto 47. ¿Cuánto debe añadir Fernández Marín, Joaquín? Bueno, ha habido cambios. Ha habido que atender a algún jugador en algún momento determinado. Yo creo que alrededor de dos minutos aproximadamente. Estamos ahí. Minuto 47. Y juega Adolfo Aldana para el Deportivo de la Coluña. 1-1 en el marcador. Manjarín con Rachenko. Ahí está Fernando de Marín que sigue al juego. Rachenko le dejó la pelota a Mauro Silva. Mauro Silva de nuevo vuelve a jugar con Manjarín. Manjarín y Adolfo Aldana. Aldana envía en la parte izquierda la posición de Fran. Ante él está Amor. Fran va a intentar el disparo. Izquierda de la portería de Busquets. Se acabó el partido del Camp Nou. Empate a uno entre Barcelona y Deportivo de la Coluña. Juan Carlos Nieto. Estamos con John Tosak. Que ha sufrido mucho y me decía John Tosak hace un instante. No se puede perdonar tanto. Porque este resultado no deja contentos a nadie. Pero al deporte ha tenido claras ocasiones. Bueno, yo creo que el partido en sí deja contentos a los aficionados del fútbol. Los neutrales. Lo que pasa nosotros, creo sinceramente que no podemos perdonar tanto. No hemos ganado nunca en este campo. Perdonando así, pues se dan cuenta por qué. De todas las formas hemos visto ocasión de Aldana, ocasión de Fran, ocasiones también del Barça. El final ha sido trepidante. Bueno, sí, el último jugador de Figo era una buena oportunidad. Pero aparte de eso, en la primera parte sobre todo, tenemos Barça entre los cuerdos. Lo único que nos falta era este mordiente en el último 20 metros. Por juego, contra golpes, muchas oportunidades. Y aunque en la tabla el deporte sigue a muchísima distancia, deja buen sabor de boca de cara al futuro. La versión de este partido aquí en Barcelona. No, a mucha distancia. Nosotros, yo te digo, hemos terminado la primera vuelta hoy. Le pueden pasar muchas cosas con los tres puntos. Yo creo que Atlético de Madrid en este momento está en donde está por méritos propios. Pero todavía no ganó nada. Hay otros equipos que tenemos la obligación de seguir peleando. De acuerdo, pues que haya mucha suerte. Vale, gracias. Gracias, Juan Carlos Nieto.